553, que la he desbloqueado antes Y me voy a poner las mides en tu tanque El puto pasó Cuidado que hay que tenemos ahí Lo veo Cuidado, cuidado que tiene El vehículo ha impactado pero no Se fue Voy tras él Hostia, ¿sabéis que tengo de las bateras Las barcas, está todo desbloqueado ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Ondos los criptores! ¡Cállate! Quédeme Tengo una puta barca Voy a poner en peligro a tío Sólo para tirar los putos serios Mira, se acaba de caer un delir Un tío Ah, son, son aliados Hostia, qué cadencia tiene esto Esto parece la MP5 Hay patrullera a la izquierda ¡Ya no! No, no, tengo otra Te va la otra, te va la otra orco Ah, no, desapareció Vale Aquí tengo un tío De hecho lo veo ¡Joder! ¡Mierda! Me había cagado los tíos Me había emocionado por medio Joder, esto tiene muchos reprechosos Joder, que si hay tíos ahí, tío Me cago en la leche A dar esponeado A dar esponeado Oye, ¿cómo salgo de este poco hueco? Que me metí la trinchada y no puedo salir Va a tres aquí, chaval La Virgen María Sí, pero mira si somos nosotros Mira para alrededor No, no, que me cargué el A3, tío Ahí al final Joder, Joder, Joder Joder, el helicóptero La una que sabe que te dan muchos acentos Al final ¡Defender, bravo! Adiós A ver, ¿alguna patrullera? Hay una muerte con tensión Y viene uno por aquí Ahí están ahí, pere Me estoy viendo ¡No! Me he indicado Deja estar mal, eh Sí Guau, qué malo Cuidao, pasa de aquí distas No están acá, están acá caídas, eh Me he recomendado, además Me he recomendado a otro lado, tío Que hijos putas, Fer No, no, no Uy, no se ha liado Joder, que susto Chavis, salgo contigo, tío De la izquierda No, no, tú antes míralo, ahí te lo marco He borrado el disparo, he borrado el disparo Desde Charlie Ahora nadie Ahí está marcado En Charlie, marcado Atacar Charlie Charlie ¡Al ataque! Y tenemos tíos por detrás, ¿eh? ¡Patrullera, patrullera, patrullera, Gabriel! ¡Patrullera! ¡Sube! ¡Hostia! ¡Vete, vete, vete! Vale, vas por detrás La están reparando, ¿eh? La patrullera, tío A ver si le puedo meter con él La patrullera ya la he destruido yo Vale, guay, puta madre Os van, tíos, van, tíos, van, tíos, van, tíos, van, tíos, van, tíos Matas, ¿no? Vale ¿Lo mataste? Yo creo que sí No, no, yo creo que lo matasteis Eh, espérate, Gabri, ¿no? Que no soy yo el que lleva Voy a echar ¡A Charlie, he dicho! ¡Eh! Me mató aquí, me mató, me mató No puede ser, joder Este arma tiene mucho, mucho retroceso, tío Me la tengo que cambiar Te cojo el equipo, te lo cojo Vale No te puedo cojo el equipo, en serio Aguante un poco, aguante un poco, aguante un poco que salgo ahí Dos No me da, no me da munición, señor, señor, dené munición Hay un tío Señor, dené munición Estamos tomando un satélite Es como el sitio para tomar, donde estoy yo, ¿eh? Dos en el piso Patrullera ¡Me ha matado un tío! Me tengo que quitar este arma Para distancias cortas, mil y de puta madre Pero para largas, guau Sal conmigo, chaval Te ha tomado la ausencia con Charlie Te voy a poner La ha seguro que Efraín ¡Guau! ¡Hala! Venga, chaval No es de vivo Yo no En el FL Express Salgo con Xavi Tiene radio faro, ¿eh? ¡Au! ¡Orco! Dime Voy a... voy a furtar yo ¿Que nos destruyen? En la furtilla Tiene radio faro Se han neutralizado el objetivo de... ¡Moder, que era FWR, tío! Vale, buena Cuidado, ¿eh? No le paro el neutralizado Tiene otro por la izquierda, ¿eh? Desde ECO Lo veo Los Messines estén dirigidos... ¡Que me he caído! ¡Que hay un puto mujer en la pared! ¡Me he caído! ¡Sí, tío! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡A por ECO! ¡No! Ya, vamos a por ECO ¡Cuánta orca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reparad! Con este estará inquieto Un caso de ti Vale, tengo recargado los dos ¡Muy buena, Gabi! A ver, que me ponga la arma principal, esto ¡Nada! Tío, me he caído un puente a un guerrero En el mejor momento ¡No, tío! ¡Tíos, tíos, tíos, tíos! ¡Está dentro del punte! ¡Dios! Los Messines estén dirigidos No hay quien los amanece, macho ¡No! Pero ¿cómo me matan? Al coño, que también hay un tío al otro lado, joder ¡Ale, orco! ¡Vámonos! Pues van la de Dios ¿Tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? Sí, yo sí, pero no se lo comentaré a ti No, porque tienes que ir la de Dios Pero no me lo digo ¡Ah, no! ¿Estás en el puto? ¿Ves? ¿No lo he matado? ¡Hala, vamos! ¡Hostia! La granada, tío ¡Cuidado! 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 Va a salir aún ahí con el ACE El sinautomático Que está más quieto que esto A ver, voy a salir en... ...en Charlie ¡Ya! ¡Ahí está! Cogemos Delta Voy a ir por Delta, voy a ir por Delta Tomada ¿Qué nos queda? Eco, ¿no? Alfa Sí, eco No era Charlie No era Charlie Defender Charlie, vos no era Charlie ¿Os montáis? Voy, 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 algo No tira pata que estoy al lado Vale, veo una patrullera que va a hacer Charlie Estoy un poco lejos No, 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 no Es una patrullera, tío Es una lancha, tío Está más cheta la lancha Se me va a hacer Fin Trek Nadie las toca más Vale, Olco Vale, voy a echarle... Patrullera Soy desde el mar, eh, tío Hay una patrullera ahí en la costa, eh Muerta Muy buena, Gaby, muy buena No, hay otra, hay otra Más a la derecha, en Charlie Según miráis... Olco, voy contigo en la patrullera Pero yo soy de... Yo llevo un RPG Yo puedo ir con el arma Mira ahí... Muerto A ver... Aguantaré, cubrirme, cubrirme Cuidado que aquí tengo, eh No, izquierda, izquierda El puente, el puente, el puente El puente, el puente Debajo el puente Si, debajo el puente, Olco a la derecha Izquierda no le tengo a tiro Guau Fíjate si este... Que voy entre... Entre los dos asilleros en medio Guau Lo malo de las lanchas es que les cuesta parar la hostia Si Lo malo es que estaba en el de izquierdo No podía... Vuelvo a esponar en ti No, pues déjalo por ahí Deja... déjalo por ahí Oigo, oigo, oigo Aaaaaaaa, pringo A ver... Ni de coña, adiós Hola Trinchera, de... de Charlie Aguanta, Xavi Aguanta, aguanta Además, aquí estoy tomando Xavi, salgo Yo te sigo también, ¿sabes? Cuidado, hay alguien por ahí en el edificio Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Tanto de edificio Están yendo todos ahí Habrán puesto radiofaro, seguro ¡Currón! Se la comió Se cae, se cae, se cae el edificio Se lo comió ¡Mierda, la ha soltado! Ya está muerto Cuidado con la deli que le está soltando aquí arriba ¡Guau! ¡Guau! Hay que cargarse al dinero Nada, le queda medio salto ahí, ya está jodido Dispararle al asiento Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, cayó Ya a ver si salta, ¿eh? No ha muerto No, no, murieron todos ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa! ¡Vamos hacia Bravo! ¡No hay unos en Delta! Pues en Bravo y Alpha ahí, ¿eh? ¡Orco, por dónde viene el barco! Por... De allá de los... Es el que está apoyado en el... En el... ¡Joder! En el morino ¡Ostras! ¡Paran, esparan, esparan, esparan! ¡Paran! ¡Vir a Delta, ¿eh? Gabriel, yo estoy vivo donde estás muerto Vale, voy a Delta Pero van a venir hacia... Hacia Charlie, ¿eh? Desde Bravo Esto va a inundar Me encanta la mierda esta... Con la que empiezas de ingeniero, tío La carabina Menuda picadora de carne, tío Se me acaba de crasear ¡Joder! Entonces, ¿a quién sigo? ¡Orco! Y ahora entro, tenéis otro... Con otro comandante ¡Hostia! ¡El puente! ¡Que se cae! ¡Me cago en la leche! ¡No se ha corredojado! ¿Sabes que Cifra es craseado? No me cuenta las cosas que desbloqueado, ¿no? No lo sé Sí, creo que sí Pero te cuenta como mató ¡Wow! Que no lo voy a usar Pero, c***, me lo han dado Voy a poner un crew Ahí en plan, puto ¡Orco! ¡Está algo contigo, hermoso! ¡No salgas! ¡Túmbate! ¡Y si sales, túmbate! Ya salí Y ya me tumbo Pero se está disparando a la patrullera Por eso te digo Tírame tiritas, venga, guapo ¿Dónde estás, hermosísimo? Toma, pa' ti todas Joder A ver Chave Joder, con la patrulla de la huevo Creo que es un abarco Estoy entrando ya Tiritas, tiritas, tiritas Toma, hermoso, toma Asturbe Joder Joder Detrás, 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 detrás Me mató Viene el banco Ya viene ¡Hostia! 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 ¡Qué mala patrullera! Vale, ¿me la salí de aquí? ¿Ahí? Vale, vale Claro Me han enseñado el juego, tío Estoy salido Tienen dos patrulleras, tío Ahora poco van a hacer, eh Con los botes en el agua y demás Aún así Me ha matado a la patrullera, tío Tienen dos patrulleras ahí Es una buto de las patrulleras O nos las roban O yo diría que tienen cuatro patrulleras ¡Ay, qué mierda! Tienen dos patrulleras, hay muchos retardos, fuerte ¡Sup! Ahora estoy tomando Tiene ese comandante ¡Ahora, mierda, tío! Ahora el comandante es el CLJ Express este ¡Adiós! ¡Me he caído! ¡Y me mata la patrullera, tío! ¡A través de luz! ¡Y me mata la patrullera, tío! ¡Y me mata la patrullera, tío! He hecho 25 de daño ¡Madre mía, tío! ¡Nos remontan! Los javelins no hacen una mierda de daño, tío Abandono 22% O sea, casi una de cada cuatro Ya dirás tú ¿Quién conduce? ¿Por qué conduzco yo si he aparecido de repente? Ahora se me ha salido el tío ¿Puedo reparar tu vehículo? ¿Vamos de aquí, vamos de aquí? ¿Quién no es la patrullera? No estoy en vuestra patrulla, tío Es que no tenéis inicio ¡Ah! ¡Ah! ¡Toda la patrulla! ¡Orco! ¡Orco! ¿Tú crees en...? ¡Ah, no! El video de la patrulla es en la foto exprés ¡Carlo! ¡No puedo, joder! ¡Jejeje! ¡nerco! No hay para suerte ¡Buah! ¡Cuán! Ya no te quiero ¡No voy a matar! ¡Toma a aparecer en enco y tirar para alfa! ¡ Studio raid ¡Nenco bravo! El palpa Buah, perdemos Estoy en Bravo, donde vienen dos pavos Los estoy marcando, donde la torre de control esa que tienen Si, 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 nada, ya lo quitaron Lo mato Ayuda a eliminación, llevo aquí todo el rato peleándome con uno y me lo quita Los han jugado otra vez, los tienen todos tomados Nooo, Dios lo que tengo ahí, la torre de control a diri campeada Joder, acaba de crasear ¿Quién mandan qué? Yo no ¿Quién mandan qué, repito? Bájate y que... Que yo no Si la hace quiere decir este castrés Tú te bajarás, ¿verdad? Para que podamos aparecer cada partido Hay otro guiri más Anormal Hay un tío arriba, eh Fabri, voy detrás de ti, vale Me ha craseado, tío Ah, güey, ya sabes Venga ya, si le dispara Y le dejo a tres de vida Que no Dios bendiga al premium que puedes disparar mientras recaeas Me estoy tomando al fallo, eh Vale, vámonos abajo, Gabriel, porque aquí viene la arte. Hay una patrullera ahí. Me han petado, tío, el muro. Acabamos de perder el... La patrullera ahí está, tío. Me dan muchos, tío. Bueno, el caza, ese. Estuvo dos patrulleras en alfa. Yo voy a ver. Perdimos, perdimos. Normal.